La planificación flamenca recoge la Semana Cultural que acompañará la entrega de la 30ª Palma de Plata. Será el 19 de noviembre, pero contará con dos encuentros previos, del 12 y 18 de ese mismo mes. La primera cita del otoño será el 23 de septiembre, en el patio del antiguo Hospital Militar en la calle Convento, un espectáculo que lleva por nombre Viva Cai y que tiene fijado su comienzo para las 9 de la noche. La Sociedad del Cante Grande participa también en el V Festival Flamenco del Campo de Gidraltar. Su sede rota anualmente por cada población de la comarca y este año le llega el turno a Jimena de la Frontera. Será el 1 de octubre a las 9 de la noche en la Casa de la Cultura de Jimena. El 21 de octubre, en el embarcadero, cantará Rafael El Lele con la guitarra de Fran de Algeciras y el baile del Elías. A parte de la referida Semana Cultural y entrega de la trigésima Palma de Plata, el Cante Grande prevé el cierre de esta programación otoñal el 17 de diciembre. Será a partir de las 2 de la tarde con su ya tradicional zambomba navideña en algún lugar por determinar. El Cante Grande prevé el cierre de esta programación otoñal el 1 de octubre a las 19 de diciembre. El Cante Grande prevé el cierre de esta programación otoñal el 1 de octubre a las 10 de diciembre. El Cante Grande revé la misma social con su ya tradicional zambomba navideña en algún lugar por determinar.